Yo nací en Jacinto Vera ¿Qué barrio Jacinto Vera? Ranchos de lata por fuera Y por dentro de madera De noche blanca corría Blanca corría la luna Y yo corría tras ella Y yo corría tras ella De repente la perdía De repente aparecía Entre los ranchos de lata Y por adentro madera Ah, luna Mi luna blanca Luna de Jacinto Vera